Hola que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar la canción la de la mala suerte de Jessie y Joy y también tengo por ahí ya la canción de Corre que parece que les gustó mucho y ahora vamos a hacer esta nueva esta canción es bastante fácil ya que consta de acordes muy sencillos y para hacer la canción lo más parecida a la original vamos a utilizar lo que es nuestro capotraste posicionado en el segundo traste las notas que vamos a utilizar para esta canción van a ser las siguientes mi do menor sostenido la y si vamos a dividir esta canción en lo que va a ser la estrofa, el precoro y el coro vamos a empezar con la parte de la estrofa para la estrofa vamos a utilizar el siguiente rasgueo vamos a posicionar nuestros dedos en Mi y vamos a comenzar con el rasgueo muy bien vamos a empezar con lo que es la parte de la estrofa después de esto vamos a volver a repetir esta parte y va a entrar lo que es el precoro ahora vamos a empezar con lo que sería la parte del coro que vamos a utilizar exactamente los mismos acordes y bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a empezar con la hermosa Como ven es una canción bastante sencilla de tocar Y bueno el capotraste es para que le salga la tonada exactamente Como lo hacen ellos, ustedes pueden checar en el video que ellos utilizan también un capotraste Ya saben que si tienen dudas comenten Suscríbanse a mi canal para que de esta forma los videos que voy subiendo les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy, cuídense, chao